No quiere bajar, papá Hacía a mí, hacía a mí, pero que no te agarren Solo salta No te muevas, pesado, que eres un pesado Gracias, mira Uy, eres tuyeta ¡Aquí está, viejo pirata! Madre mía, eres un tiradito, ¿vale? De la victoria Sí, tú lo has dicho Y por fin se pira el sabaté Al final, ahora Ahora mismo A la cuarta o quinta, ¿no? Menuda paliza Habéis dado Uy, ya estaría